No estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchachos Chibabu man, rompe, ese booty a le rompe Se quedan ciegos cuando viene el río Billetes azules en los bolsillos Invita a parte de amigas pa' corillo Pide lo que sea que aquí somos míos Pasamos la glope con los cepillos Salgo de nosotros pa' cerrarillos Baby con cuidado que si te pillo Pegao a la parte de un martillo Chibabu, chibabu, chibabu Con cuidado que si te pillo Pegao a la parte, a la parte, te doy martillo Pegao a la parte, 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 a donde no te pasa el rastrillo Así que mami, me encuentra mi, ese booty a le terminar Así que mami dime que pa' mi seguro va a quilar, Es seguro y es seguro va a quilar, Así que mami dime que pa' mi seguro, Porque yo te quiero dar, Y dale rompe, Porque yo te quiero dar, Y dale rompe, Porque yo te quiero dar, Y dale rompe, Porque yo te quiero dar, Porque yo te quiero dar, Se quedan ciegos cuando ven el brillo, Billetes azules, el loco chillo, Invito pa' la millo, pa' el torillo, Pide lo que sea, que aquí somos millos, Pasamos la globa con los cepillos, Salgo de noche pa' hacer el brillo, Baby con cuidado que si te pillo, Pegao' a la parte de un vestillo, La noche se empezó pa' vacilar, Yo soy el blog, Yo soy más conecto' con auxiliar, Ni de piques ni mujeres, Uno no puede frontear, Dile Balvin, Esa movilla es normal, El cuchillo de colores como el disco de 12, En el VIP las botellas de 12, Se desacataron después de las 12, Terminaron en mi cama y dicen que no me conocen, Chicame rompe, Ese booty a le 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 rompe, Se quedan ciegos cuando ven el brillo, Billetes azules que no posillo, Invita parte de amigas pa' corrillo, Pide lo que sea que aquí somos míos, Pasamos las tropas con los cepillos, Salgo de noche a pasar el brillo, Baby con cuidado que si te pillo, Pegao' a la parte de un martillo, Baby con cuidado que si te pillo, Pegao' a la parte de un martillo, 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 Seguridad le rompe, seguridad le rompe, rompe Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchachos